Vamos de lleno al desarrollo de la información, no se pierdan, les decía, más adelante hay un informe especial preparado por Alonso Ramos que revela de dónde salió el dinero que se destinó al gobierno regional de Ayacucho por parte del gobierno central que se ha cuestionado además en el marco de la relación de la presidenta Dina Boluarte y el señor Oscorima. Pero nos ocupamos ahora del caso de una pareja de ancianos, una pareja de ancianos que confiaba en su nuera, pero sin embargo a causa de esa confianza estaban a punto de perder su casa y ser desalojados. Esto ha provocado la ira de los vecinos que vieron que se trataba de una injusticia y provocó un enfrentamiento entre los vecinos y la orden y quienes iban a desalojar a esta pareja en el distrito de El Agustín. Vamos con la nota. Es todo un barrio poniendo el pecho para evitar el desalojo de dos abuelitos. Ancianos que fueron atacados por una turba de desadaptados armados que buscaban echarlos a la calle. Y todos tienen pistola y ellos están intentando para que no vengan. Palos y piedras los vecinos del Agustín no salieron en defensa de Doña Guillermina y de Don Simón, dos septuaginarios que por años viven una pesadilla que aseguran es culpa de la exesposa de su hijo mayor, a quien denuncian por haber vendido la casa, donde viven por más de 40 años. ¿Cómo se llama su nuera? Laura Diana Cotera Quispe. El 11 de marzo del 2016 es lo que nos lleva a la notaría. Vamos a hacer un documento simulado, diciendo su abogado nos dice, vamos a hacer un documento simulado. Y a nosotros que no sabemos nada de la etnia, de la justicia, que nunca no ha sido denunciado. Ustedes no se dieron cuenta de lo que estaban firmando, maestro. Sabemos su cuenta. Denuncian una venta con engaños que ahora ha pasado por diversos supuestos compradores. Uno de ellos, denuncian las víctimas, envió un séquito de impresentables que sacaron hasta los colchones del segundo piso, que aventaban por la ventana. A mi esposo acá abajo lo han caloneado, lo han rinconado, le han quitado su cedula, la plata 5 mil, después a mi hijo también 20 mil soles, a mi hijo mayor. Al lugar llegaron efectivos que, según los vecinos, cuidaban a quienes desalojaban y agredían a los ancianos, policías que incluso desenfundaron sus armas. Los abuelitos regresaron a casa después de varias horas. Sin embargo, temen otro ataque que los encuentre con la Guardia Baja. Y hoy reapareció el famoso doctor Fong, conocido como el doctor de las estrellas, a quien se acusa de haber provocado la muerte de la muñequita Millie debido a una negligencia médica durante una cirugía estética. Lo que estamos viendo son las imágenes de su accidentado ingreso para ofrecer su testimonio, su declaración ante la policía que está investigando este caso. Un ingreso accidentado porque la policía, o mejor dicho, la seguridad de Fong, trataba de impedir que los periodistas se acerquen. Los periodistas, por supuesto, pugnaban por obtener una declaración de su parte, pero esto no fue posible. Guardó silencio, pero tenemos en la siguiente nota todo el detalle de lo que ocurrió con el doctor de las estrellas. Totalmente accidentada. Así fue la salida del doctor Víctor Barriga Fong de la DININCRI. Con periodistas cayendo al piso y una férrea seguridad particular que con golpes y hasta jaladas de cabello, estaba dispuesta a llevarse al llamado médico de las estrellas, lejos de las preguntas de la prensa. ¿Se siente culparme de la muerte de la muñequita Millie? Era las 9 y 30 de la mañana, cuando con una mascarilla en el rostro, el cirujano llegaba a las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal para que, en calidad de investigado, de su declaración respecto de la muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, la muñequita Millie. Una entrada que comenzó con empujones por parte de los guardaespaldas, que incluso hizo que un fotógrafo de prensa terminara en el piso. Poco después llegó su abogada, Rosa Bartra, y ambos estuvieron cerca de dos horas dentro de la sede policial, luego de las cuales la letrada informó que la diligencia se había reprogramado. La defensa de la parte agraviada no ha acudido y a fin de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, la fiscalía decidió la reprogramación. Según la abogada, luego de la muerte de la cantante, los FONC no se volvieron a comunicar con la familia de la muñequita Millie. ¿Osterior a la muerte de la muñequita Millie, se han comunicado ustedes con ellos? No. ¿Por qué no se han comunicado con la familia? ¿Por qué no se han comunicado? La solidaridad siempre ha existido. Además niega que su defendido haya buscado en algún momento comprar el silencio de la familia, como lo había afirmado el viudo de la artista. Se presume también que el hermano de Víctor, el también doctor, Jonathan Barriga FONC, podría pasar de testigo a investigado. De esta manera salió el doctor FONC, quien en medio del forcejeo también estuvo a punto de caer y se negó a responder a las preguntas de la prensa. El galeno es investigado por la muerte de la muñequita Millie, quien se puso en sus manos el pasado 28 de marzo para realizarse una liposucción, pero terminó sin vida a consecuencia de una infección generalizada por perforamiento intestinal. Y desde aquí lo que podemos pedirle a la policía y a la fiscalía es que concluyan lo antes posible la investigación, que este caso no se dilate, porque además aquí hay antecedentes. Recordemos que el doctor FONC tiene otras denuncias en su haber también por supuestas negligencias médicas durante operaciones estéticas. Así que ojalá sea justicia con la familia de la muñequita Millie y se llegue a la verdad. Hablamos ahora de un policía. Un policía estaba vestido de civil, ingresó al banco a hacer un retiro, pero nunca imaginó que de pronto iba a ser asaltado. El policía asaltado le llegaron a arrebatar 60 mil soles y parece que habían hecho todo un marcaje y un seguimiento a este efectivo policial. Es un agente del orden convirtiéndose en víctima de la delincuencia. Con su arma de reglamento, intentó recuperar los 60 mil soles que había sacado de un banco. Fuego cruzado con los ladrones, que puso en riesgo la vida de su hija de cuatro años. Poco antes del ataque, el efectivo y la menor se dirigían en su vehículo a otra agencia en comas. Esta vez del Banco de la Nación, para retirar cerca de 30 mil soles más. Sin embargo, un autoplomo aparece por delante y de él descienden dos pistoleros, quienes arremeten dispuestos a todo. Los marcas abrieron la puerta del piloto y forcejearon con el policía de civil, a quien golpearon varias veces en la cabeza con la cacha de sus pistolas. Uno de los impresentables intentó abrir la puerta del copiloto, donde la hija del agente se encontraba, para finalmente llevarse el canguro donde guardaban el dinero. Con el botín en mano, los zampones escapaban, sin imaginar que el suboficial de segunda, Anthony Rabichau Avillar, desenfundaría su arma y dispararía hiriendo a uno de ellos en la espalda. Los ladrones también respondieron y uno de los impactos cayó en la pierna del policía, y otro fue directo al parabrisas cayendo a solo centímetros de la pequeña. Ella dice un cuete, ella dice un cuete, pasó mamita por aquí, pero no me hizo nada, está destrozada emocionalmente, su palabra es mi papito, mi papito está con sangre, mi papito. Doña Sandra, madre del agente del orden, sospecha de un soplo salido del banco, de donde retiró los 60 mil soles. Yo sé y lo siento así que ha salido del banco, porque nadie más lo sabía, tanto mi nuera y yo, nadie más. Con el pasar de las horas, el delincuente herido en la espalda fue capturado, y en un primer momento la familia aseguró que exigían la presencia del policía asaltado en la comisaría para que no sea liberado. Mi hijo no puede caminar, mi hijo no puede moverse de acá, han dicho que cuatro, cinco días tiene que estar acá en recuperación, y así quieren que mi hijo salga ya a poner la denuncia cuando ellos pueden venir de oficio. Sin embargo, la mañana del viernes, el ministro del Interior, Walter Ortiz, llegó al hospital de la policía para dar todo el apoyo al suboficial y asegurar que sobre el pistolero caerá todo el peso de la ley. También puedes esperar que el pobre herido vaya y presente la denuncia, caramba. Bueno, vamos a referirnos ahora a los maestros, a esos maestros olvidados que caminan y que enfrentan toda la adversidad que propone la accidentada geografía peruana. Caminan durante horas, con el único fin de llegar a las escuelas para poder compartir conocimiento con sus alumnos. Hace poco les mostrábamos o contábamos la historia de la profesora Gloria, y incluso cayó, tuvo un accidente mientras caminaba para llegar a la escuela donde enseña, y tuvo que apelar a un mensaje en una tabla de picar. Gracias a ese mensaje ya pudo ser rescatada. Y esto nos ha llevado a conocer la historia de otros profesores que caminan, a ver, vamos, cinco horas de ida para llegar, dictan la clase, están con sus alumnos, y luego otras cinco horas de regreso. Allí donde el Estado no llega, ahí donde el Estado no los toma en cuenta, son los héroes de la educación pública. Una heroína de la educación a quien no le importó arriesgar su vida por sus alumnos. Tranquila, tranquila. No llores, no llores. Ocho días desaparecida tras caer a un profundo abismo, luego de varias horas de caminata, con tal de llegar puntual al colegio donde enseñaba en Guaura. Grita, grita. Llama, llama, no te escuchamos. Así como la docente Gloria Machuca, existen otros maestros donde la vocación es más grande que cualquier adversidad. Si no vea como estos cinco profesores hacen todo tipo de sacrificios para encontrarse con sus pequeños estudiantes. Llegar a la institución educativa número 33045 de Querapampa, en el distrito de Santa María del Valle en Huánuco, donde enseñan, es toda una odisea. Desafían la inhóspita naturaleza de la zona con gran valentía. Atraviesan agrestes caminos donde un resbalón podría significar una tragedia. Cruzan precarios puentes hechos con troncos, y donde la ayuda mutua y el trabajo en equipo son claves. Recorren cerros e interminables senderos. Incluso contaron con un guía de montaña para no perderse en la sierra guanuqueña. Y es que ni siquiera las cinco horas de caminata los detendrán con tal de impartir sus clases. Ni siquiera la lluvia, el mal clima, las bajas temperaturas y hasta la altura son obstáculo, pues se encuentran a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y tuvimos que caminar dos horas y media que son de ida y dos horas y media de vuelta. No hay una carretera accesible, entonces tuvimos que bajar por un cerro. Un sacrificio que están dispuestos a realizar, pues saben que la educación es la base de la sociedad. A veces muchos maestros son incomprendidos, ¿no? De que ellos tienen que desplazarse, tienen que caminar, para justamente enfocar su tarea educativa en lugares distantes. Una experiencia que grafica una vez más la penuria que deben atravesar los docentes en las zonas recónditas de nuestro país. Y esa es la razón por qué hay algunos profesores que con todo derecho dicen no quiero que me destaquen a provincia, porque no les dan las facilidades para llegar. Y en el fondo lo que se está descuidando es la educación de nuestros niños. Así que, bravo, palmas para esos maestros que asumen el reto. Que de repente se trasladan de aquí de la capital o que se van de su casa en la costa hasta la sierra. Ahí donde es difícil llegar. Pero sin embargo, asumen ese reto con tarde alcanzar conocimiento a nuestros peruanos del futuro. Y bueno, encontraron finalmente los restos del mayor de la Fuerza Aérea, Ramiro Rondón. Desde que se supo que un avión Mirage había perdido comunicación con la torre de control con la que mantenía en contacto, se estaba llevando a cabo un ejercicio de práctica, se encendieron las alarmas. Algo había ocurrido. Hoy por hoy se sabe que este avión cayó. Todavía no se conoce exactamente qué es lo que pasó, cómo se produjo esta tragedia. Pero lo cierto es que luego de una ardua labor de busca que nos ha mostrado, además a través de estas imágenes lo agreste del terreno, se pudo encontrar los restos del mayor de la Fuerza Aérea, Ramiro Rondón. Vamos con la nota. Lo buscaron incansablemente tras conocerse la caída de la nave que piloteaba. Ramiro Alfredo Rondón Medina era un piloto de la Fuerza Aérea con años de experiencia, pero lamentablemente fue hallado muerto en la ladera oeste del nevado Pichu Pichu en Arequipa. Rondón era mayor de la Fuerza Aérea del Perú que la mañana del último jueves piloteaba un Mirage 2000 como parte del ejercicio de navegación a baja altura en la base aérea La Joya. Pero luego la nave cayó sin conocerse aún las causas del accidente. No, pero generalmente, todos lo sabemos, el clima de montaña es bastante cambiante y dice a veces se tapa por cúmulos. Hablamos de calor, nieve, vientos fuertes. En esta etapa del tiempo generalmente pues hay vientos, lo cual produce de que haya, se formen capas nubosas. Según el representante de la Fuerza Aérea, los aviones Mirage están en constante mantenimiento. Esto al ser cuestionado por si la antigüedad de esas naves hubieran podido causar la tragedia. El mantenimiento de las aeronaves M2000 es bastante cuidado, como todas las aeronaves en la Fuerza Aérea. Y no solamente el mantenimiento del material, sino también el entrenamiento de sus tripulaciones. Sobre el sistema de eyección, el vocero afirmó que la nave del accidente contaba con este sistema, pero no confirmó si Rondón lo activó. Sostuvo que es parte de la investigación, así como descartar si fue falla técnica o humana y si el clima tuvo algo que ver con la pérdida de control del avión. Lo que sí resaltó fue lo altamente calificado que estaba Ramiro Rondón como piloto. Tenía más de 1.500 horas de vuelo y había sido ala de oro de su promoción, además de haber participado en cursos de capacitación en países como Canadá, Francia y Colombia, entre otros muchos logros. Nos explica entonces cómo es que pudo perder el control del Mirage 2000 que piloteaba y que terminó con su vida al caer al vacío, dejando a una esposa y una niña pequeña sin volver a ver a su padre. Vamos hasta Ancash, donde un grupo de trabajadores de obras públicas se quedó varado en medio de una carretera. Esto ocurrió en Payasca. Ellos vieron con mucho asombro la caída de una parte del cerro. Esas son las imágenes, justo segundos antes de cruzar. A pesar de lo ocurrido, felizmente ninguna persona resultó herida, pero sí ha dejado incomunicados los pueblos aledaños. Los obreros que quedaron atrapados llegaron a la zona para ensanchar la pista y ahora tendrán que esperar la liberación de la vía para volver a sus laboras. De Ancash vamos hasta Tumbes. Estas imágenes sorprenden de manera doble. Una pareja llega a su casa, en su camioneta. El hombre baja, luego la mujer y unos maleantes en moto irrumpen. Uno de ellos arma en mano, le pide las cosas de valor. El esposo sale corriendo y deja a su pareja en manos de los delincuentes. Entre forcejeos la despojan de todo lo que ella llevaba encima. Como se pudo apreciar, el caballero no apareció más en escena. Volteó por la esquina, la mujer queda en shock por el asalto del que ha sido víctima y aún más por la reacción de su acompañante. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Su pareja? Pero desapareció de la escena. Y en Trujillo se hacían pasar como una familia correcta, pero en realidad eran micro comercializadores de droga, vendedores de droga. Y se trataba de los conocidos como los pitufos de Florencia de Mora. El líder de esta banda era conocido como Gargamel, un hombre de sesenta y pico de años que en todo momento quiso despistar a la policía asegurando que era un comerciante de ropa. Él cometía el delito junto a su hijo, a quien conocían como Gruñón, vaya alias. Ellos habían armado todo un sistema de ventas para no ser descubiertos por un equipo terna que llegó desde Lima, pero que finalmente pudo ponerle un alto a las acciones criminales de los pitufos. Muy bien, la guerra por la droga vuelve a derramar sangre y pólvora en el Callao. Hace algunos años ya dimos cuenta, conocimos de la caída de Caracol, el rey de la droga, un peruano que fue capturado en Colombia. Sin embargo, ahora a quien se ha capturado es a quien había heredado su trono, el liderazgo al sucesor de Caracol y quien ahora lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Los detalles de su caída en la siguiente nota. 16 disparos de alto calibre rompieron el blindaje de esta camioneta negra polarizada. El objetivo, aniquilar a uno de los ocupantes. Dentro del vehículo, cuatro personas se desplazaban del totus de Cantacayau hacia el aeropuerto. Al volante, este hombre, Juan Carlos Antonio Lobatón Guamando, alias el Gordo Guara, el nuevo patrón del narcotráfico en el Callao. Para la policía, el sucesor del temido Caracol. Se encargaría del negocio que dejó Gerson Galvez Calle, el de espreñar los containers de droga en el puerto del Callao. Gordo Guaura está en la UCI de una clínica privada y desde ahí le cuenta a su esposa los minutos de terror que pasó en la cuadra 50 de la avenida Fosa. No sé, me dice, porque solamente yo he visto que han comenzado a tirar bales y yo lo único que he hecho es estacionar el carro y a la hora que me he bajado del carro, pues yo he vierto el carro, me dice, yo me desvanecí en el piso. Consideramos de que es un ataque que ha tenido y debe responder a algún tipo de interés en razón de que no ha habido robo y no ha habido asalto de por medio. Los enormes orificios de bala al lado del conductor, los castillos percutados de gran diámetro regados en el suelo y el turbio historial de denuncias del Gordo Guara. Reporte fiscal. Lobatón Guamán habría estado vinculado al lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas. Todo refuerza la historia de un atentado por encargo, vinculado a sucesos del pasado del bautizado por la policía, como el nuevo mandamás del barrio Química. Abril de 2023. Aquí vemos al Gordo Guara enmarruzcado, agachando la cabeza frente a los 25 ladrillos de coca que la policía incautó al intervenirlo. Todo valorizado en más de un millón de dólares en el mercado internacional. La esposa no descarta que los disparos respondan a la orden de un tercero, pero por el negocio de las orquestas chalacas. Amistades traicioneras, tal vez. Vínculos peligrosos definitivamente. Jocelyn Espinosa Angulo, una de las ocupantes del carro, ha quedado gravemente herida. Y a ella, la chica estaba que... La chica gritaba, me hizo agarrándose el cuello. Y de salvarse, tendrá que responder no solo a las preguntas del Gordo Guara. Y si yo no sé si a mí me hizo siguiendo a ella, yo no sé, me hizo. Sino también de la policía, pues sus antecedentes por usurpación, robo de celulares, hurto de vehículos, agresión física, maltrato psicológico a menores, entre otros, también la ponen en el centro de la investigación. Sino que es importante que se siga combatiendo al narcotráfico. El narcotráfico, por la cantidad de dinero que mueve, extiende sus tentáculos y penetra a otras actividades. Y llega incluso a penetrar la política. De ahí que no podemos bajar la guardia. Además de tentáculos internacionales, los tentáculos del narcotráfico están siempre activos. Y cae uno, pero inmediatamente un lugar teniente toma su lugar. Bueno, y el presidente del Congreso finalmente firmó la norma que autoriza el desembolso de cuatro, o el retiro, este séptimo retiro del fondo de las AFP. El fondo particular que tiene cada afiliado, y que podrá llegar hasta poco más de 20 mil soles, porque estamos hablando de cuatro unidades impositivas tributarias. Y la unidad impositiva tributaria supera ligeramente los 5 mil soles. Estamos viendo las imágenes de Alejandro Soto firmando esta ley, que luego ha sido entregada a la presidenta Dina Boluarte. Es lo que corresponde. El Congreso envía la norma al Ejecutivo, y el Ejecutivo se toma su tiempo. Y puede tomar dos posiciones. Puede inmediatamente estar de acuerdo con lo que ha hecho el Congreso, no tiene ninguna objeción, promulgar la norma. Pero también podría devolverla con comentarios. Y entonces el Congreso tendría que volver a votarla. Es decir, revisar las observaciones del Poder Ejecutivo, y luego someter nuevamente, incorporar, si quiere, esas correcciones o esos comentarios, o votarla por insistencia. En este caso, lo que parece que va a suceder, o mejor dicho, lo que anticipamos podría pasar al margen de que haya o no observación por parte del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, es que el Congreso, debido a que esta norma ha sido aprobada por 97 votos, aprobaría la norma por insistencia. No hay marcha atrás. Se va a retirar ese dinero. La decisión la tiene usted, en tanto afiliado, y podrá retirar una, dos, tres o cuatro. Es decir, las que usted disponga. Hasta cuatro unidades impositivas tributarias. Estas son las imágenes, pero vamos a ver una gráfica para entender mejor cómo se va a proceder para estos retiros. Hasta cuatro UIT, hemos dicho ahí, y ahí está clarísimo, unidad impositiva tributaria, 5,150 soles. El primer retiro podría producirse el 3 de julio, de acuerdo al cronograma que tiene que seguir. Una vez que el Congreso, si llega a aprobar la norma por insistencia, esta se presenta finalmente, la superintendencia de Banca y Seguros, elabora un reglamento, la manera, el protocolo, cómo se va a proceder, y a los 30 días calendario de que usted ha llenado su solicitud, en la página web de la AFP, a la que está afiliado, se le hace depósito, el depósito en una cuenta corriente que abre la AFP a su nombre. El segundo retiro podría ser a los 30 días calendario, luego del primero, es decir, el 2 de agosto de este año. El tercer retiro, porque esta vez va a ser una unidad impositiva tributaria por vez, se produciría nuevamente a los 30 días calendario. Si me ayudan con la gráfica, ya estamos en el tercer retiro. Ahí tenemos en pantalla el primero y el segundo. Pero vamos al tercero. El tercer retiro sería el primero de septiembre del año en curso, 30 días calendario siempre, luego del segundo, y de que usted haya llenado esa solicitud. Y el cuarto, finalmente, el primero de octubre, 30 días calendario, luego del tercero. Atención, revise la información de su AFP. La AFP está en la obligación de informar cuánto dinero tiene usted en el fondo. Habrá algunos, muchos dicen, que no tienen o que no llegan a los 20 mil soles y está en sus manos decidir. Retiro una UIT, no toco mi fondo, si de repente no llego a los 20 mil, el que tiene 20 mil retiraría todo y deberá ser consciente de que se queda en cero, en cero. Se acabó su fondo. Esa es la situación de millones de peruanos aportantes a las AFP que hoy por hoy no tienen fondo. Por eso se criticaba esta norma y se decía, pero va a beneficiar a un grupo pequeño de peruanos. Pero en cualquier caso, el Congreso ya lo aprobó, la medida está ahí y el retiro es viable. No hay ninguna restricción mientras usted sea afiliado a una AFP. Vamos ahora con una exclusiva que hemos venido anunciando, incluso desde el avance del noticiero antes de salir al aire, que es un trabajo que ha hecho, trabajo minucioso de nuestro investigador Alonso Ramos. Porque la amistad entre la presidenta Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima quedó en evidencia cuando a la presidenta no le quedó más que reconocer que el reloj, el Rolex que ella lucía, era un préstamo, nos dijo, de su amigo. Incluso utilizó una palabra quechua, huayqui, para hablar de una amistad, una amistad que podía llegar a la hermandad con Wilfredo Oscorima. Algo más y muy interesante que mencionó la presidenta en su momento, es que reconoció y agradeció el apoyo que le ofreció Oscorima cuando ella asume la presidencia, en el momento de la convulsión social. Oscorima se para, se pone de pie y le dice, presidenta, no se preocupe, porque Ayacucho no va a participar de estas protestas. Esto parece haber motivado el agradecimiento de la presidenta, más allá del préstamo de Rolex, porque uno dice, a ver, en la cabeza de quién cabe decir, mi amigo me ha prestado un Rolex y en la cabeza de quién cabe decir algo como lo que ha dicho el señor Oscorima, yo compré el reloj, a través de su abogado hemos conocido eso, compré el reloj, me lo envolvieron en regalo, se lo llevé a la presidenta por su cumpleaños, pero la presidenta me dijo que no, que no lo recibía, entonces yo le dije, utilízalo como prestado. Bueno, resulta que son tres relojes, no sabemos si los tres pasaron por el mismo proceso, si los tres llegaron el mismo día del cumpleaños de la presidenta, pero lo cierto es que este préstamo y este escándalo se vinculó a otra situación que había beneficiado al señor Oscorima, el famoso desembolso del gobierno central de 100 millones de soles para la remodelación o construcción de un estadio en Ayacucho, un estadio que es una obra importante porque se van a llevar a cabo los Juegos Bolivarianos de este año en Ayacucho, pero primero, el presupuesto inicial de la obra era 15 millones, no 100, entonces uno dijo, ah, fácil, uno puede pensar, ok, entonces el préstamo del Rolex, la amistad, el apoyo político que le dio Oscar Lima a Dina Boluarte sirvió para que la presidenta ablandara el corazón, se ablandara el MEF y le otorgaran los 100 millones, pero ¿de dónde podía sacar el gobierno ese dinero si se supone que el presupuesto se elabora el año anterior? pues ese dinero ha salido de un fondo de contingencia, un fondo, aquí está el decreto de Marras, el decreto de urgencia 006, que autoriza, dice, establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, no les voy a contar más, más bien cuando regresemos del reportaje que ha preparado Alonso Ramos, les vamos a decir cuál es la gravedad de la falta que habría cometido el gobierno y aquí está Papel en Mano, vamos con el reportaje. Mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi huayqui, mi hermano. Oscorima es la joya de la corona de este gobierno. Vamos a dar inicio a la construcción el año 2024. Palacio no dudó en darle 100 millones al gobernador regional de Ayacucho, la reserva de contingencia, el Ministerio de Economía, un fondo que se usa para emergencias, como desastres, para lo que se antoja un capricho, la remodelación de un estadio, un indicio más de favorecimiento en el llamado Caso Rolex. Normalmente la reserva de contingencia es un dinero que se separa por dos motivos principales. Primero, porque es necesario atender urgencias a lo largo del año y el segundo motivo es cuando sabes que hay algunas cosas que van a suceder pero que no tienes el costo. Esta suerte de caja fuerte se abre en situaciones excepcionales como la pandemia, pero en marzo del 2024 el gobierno se metió la mano al bolsillo y publicó un decreto de urgencia con la firma de la presidenta Polo Arte para remodelar y ampliar el estadio en Huamanga, ello con cargo a la reserva de contingencia del MEF. De hecho que es un tema que llama la atención no estoy seguro que el MEF tendrá las respuestas adecuadas normalmente uno no saca dinero de la reserva de contingencia al inicio de año. El gobierno prestó 100 millones a la velocidad del rayo el gobierno regional de Ayacucho recién lanzó en diciembre del 2023 la licitación para remodelar el estadio para los juegos bolivarianos del próximo año. tiene planeado gastar un total de 348 millones de soles y aún no hay empresa ganadora. ¿Por qué este proyecto no se incluyó en el presupuesto aprobado hace tan solo 4 o 5 meses? La nueva pista apunta al intercambio de favores que maneja el fiscal de la nación Juan Villena una joya a cambio de un decreto con dinero de Boluarte a Oscorima y de Oscorima a Boluarte. Según el portal La Encerrona el 25 de julio del 2023 Wilfredo Oscorima compró una pulsera de oro de 13.650 dólares ese mismo día se publicó un decreto de urgencia donde se daba 321 millones al gobierno regional para construir en la Universidad San Cristóbal de Guamanga. Buenas tardes señor juez Wilfredo Oscorima Núñez El cerco se estrecha para el gobernador de Ayacucho no solo por el caso Rolex está a punto de entrar a un juicio al ser acusado de recibir en el 2015 una coima de 856 mil soles de la empresa Obra Inza para que construya una carretera en su región. Esta es la misma empresa acusada de pagarle un soborno al expresidente Martín Vizcarra cuando fue gobernador regional en Moquegua. Oscorima está muy comprometido con el que se viene investigando no solamente porque hay evidencias cruces de información respecto a un cobro de un cheque de un trabajador de Obra Inza sino además porque eso se ve avalado por la declaración de uno de los empresarios que participó en esta estrategia. El gobernador de Ayacucho ya no brilla por sus joyas sino por las denuncias ¿qué exhibe? ¿Qué es mi amigo? Pues bien ahí está la información y decíamos que aquí tenemos el documento que es el decreto de urgencia que emite el gobierno y que aparece en el diario oficial del peruano la edición es la del 23 de marzo de 2024 ¿no? ¿y qué cosa dice? Dice claramente a la letra dice asimismo en forma complementaria se autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024 hasta por la suma de 100 millones de soles a favor del pliego gobierno regional del departamento de Ayacucho para financiar la ejecución del proyecto de inversión a que se refiere el numeral 15.1 ok estamos hablando de el estadio con cargo es decir de donde sale el dinero con cargo a la reserva de contingencia del ministerio de economía y finanzas recuerdo al siguiente detalle aquí está y está subrayado y está ahí el monto correcto pero qué es qué cosa es la reserva de contingencia lo explicaba el ex ministro Carlos Oliva hoy integrante del consejo fiscal el consejo perdón el la reserva de contingencia es un fondo que solamente se utiliza para emergencias por ejemplo un terremoto una tragedia es un dinero que está ahí de reserva para gastos imprevistos y los gastos imprevistos incluso de otro tipo que no sean producto de emergencia tendrían que producirse en la segunda mitad del año no en marzo del 24 cuando se supone todo está presupuestado ojo para este estadio el gobierno regional de Ayacucho ha convocado una licitación en diciembre pasado todavía no se conoce quien gana esa licitación pero ya el gobierno le dio 100 millones al señor Oscorima y volviendo a otro detalle del que se daba cuenta en la nota la famosa pulsera Cartier la famosa pulsera llegó a la muñeca de la presidenta el 25 de julio el argumento con el reloj cual era le enviaba un regalo por su cumpleaños ok pero el 25 de julio ya no era cumpleaños de la presidenta y sin embargo Oscorima llegó con la pulsera a palacio de gobierno el círculo se estrecha en torno a Oscorima pero además demanda explicaciones claras desde la presidencia de la república una vez más bueno el gobernador de Cusco también también va a tener que dar sus propias explicaciones porque ayer compartíamos con ustedes un reportaje de cuánto tiempo pasa Oscorima en Lima visitando ministerios y cuánto tiempo le ha dedicado a la región 26 días en lo que va del año nada más en Ayacucha 26 días así se gobierna bueno el señor el señor Salcedo Werner Salcedo que es gobernador de Cusco y a quien también Oscorima le prestó un Rolex pero el hijo no si me lo ha prestado porque me vio la muñeca no tenía Rolex y me lo prestó registra 100 visitas a sedes del ejecutivo otro huayqui al descubierto otro amigo de la presidenta hubo también respaldo al gobierno en su momento que hay la presidenta tiene que salir a hablar y responder y en el caso de los desembolsos de dinero también el ministerio de economía tiene que decir lo suyo muy bien continuaremos continuaremos con la información de este caso pero vamos a la información internacional y empezamos en Argentina cuatro delincuentes tres chilenos y un peruano fueron detenidos en Villa Elisa en la provincia de La Plata mientras intentaban escapar luego de ingresar a una casa para robar los delincuentes fugaban en un auto que había sido robado antes a gran velocidad cuando en medio de una persecución con los agentes de la policía de Buenos Aires volcaron las primeras investigaciones indican que hace tres meses habían llegado al país y se sospecha que ya habían cometido otros robos en la zona cruzamos el océano llegamos hasta Alemania donde policías de la localidad de Baviera reclaman de manera peculiar la escasez de recursos para su entidad que los afecte y que no ha llegado que no ha llegado los pantalones de sus uniformes han dicho no llegaron los pantalones y por lo tanto se han a ver se han presentado así han viralizado los efectivos del orden se muestran patrullando las calles digamos sin pantalones esta es la forma que han encontrado para realizar su protesta y bueno así esperan que se solucione el tema en los próximos días ya que llevan seis meses en esta crítica situación vamos ahora con otra nota porque con múltiples fracturas en el rostro y con el riesgo de perder incluso un ojo acabó un hombre un hombre que acusa al guardaespaldas de un personaje conocido Omar Machi o Maki el rey de los casinos lo acusa de haber golpeado de haber sido golpeado por la seguridad en una discoteca de Punta Hermosa porque según por lo menos su versión Omar Machi creía que lo estaban grabando con el celular lo que sería un selfie para recordar una gran noche de diversión en una exclusiva discoteca en el sur fue el inicio de una pesadilla para Mario Espinosa Cruz la golpiza fue brutal literal me han golpeado a matar Mario Espinosa se divertía junto a su novia en la terraza del local nocturno ubicado en Punta Hermosa en el box contiguo Espinosa dice que se encontraban dos agentes de seguridad de Omar Machi el empresario conocido como el rey de los casinos y famoso por sus lujos y romances con varias figuras de la farándula lamentablemente nos ubican al costado del box del señor Omar Machi un minuto o dos minutos la gente empezó a empujar y yo lo que atiné a hacer fue a guardar resguardo por mí porque yo no tenía nada que ver en el problema ni sabía que pasaba Mario Espinosa de 35 años asegura que los guardaespaldas de Machi ingresaron por la fuerza a su box y lo golpearon salvajemente en el parte policial de la comisaría de Punta Hermosa se lee fue cogido sin motivo alguno por parte de cuatro personas encargadas de la seguridad de Omar Machi Aguad siendo atacado por los mismos en diversas partes del cuerpo o sea me han molido a golpes me han masacrado a golpes me han agachado la cabeza yo lo que atiné a hacer es protegerme la cara Mario Espinosa terminó con múltiples fracturas en el rostro la nariz partida en tres y con el riesgo de perder un ojo el examen de médico legista reveló que además presentaba hemorragia del ojo derecho me ha hecho una fractura del piso orbital del ojo izquierdo necesito ponerme una malla de titanio debajo del ojo y no corre el riesgo que se me caiga el ojo y tengo fractura de tabique y de pirámide nasal Espinosa y su novia increparon al encargado de la discoteca Amarea quien reconoció la presencia del empresario Omar Machi en la discoteca junto a su seguridad particular cuando ocurrió la pelea Yo no soy amigo yo no me acerco a los otros Omar a saludar y con la seguridad de Omar también que me plantea buena estaca y no hay un tipo de problema que es cobarde por parte de ellos que se hayan atacado de esta manera En abril del 2022 los miembros de seguridad de Omar Machi fueron acusados de agredir a un taxista hasta dejarlo con el ojo morado Me han pegado me han pateado prácticamente el señor Omar Machi está haciendo con ellos Mario Espinosa necesita dos operaciones de reconstrucción en la zona del ojo y el tabique Una sola operación que es la primera que me tienen que hacer está cerca de los 65 mil soles y después de un tiempo tengo que operarme la nariz ¿no? hacerme una reconstrucción de tabique y de pirámide nasal eso más o menos está cotizado en 22 mil soles buscamos en sus oficinas al empresario Omar Machi pero no respondió el que sí habló pero no autorizó la llamada fue su abogado Giancarlo Rumiche lo que podemos mencionar en su defensa es que asegura que están tomando acciones legales según dijo debido a que sus miembros de seguridad serían los agrediados durante la pelea Mucho cuidado y presten mucha atención a lo que les vamos a contar ahora hay una serie de aplicativos de juegos en líneas que utilizan los chicos no mucho busca vidas y tragamonedas esos son los nombres que se han vuelto muy populares pero bueno el hecho es que hay influencers como Aida Martínez que han advertido que a través de estos juegos en línea también se esconden algunas estafas cibernéticas vamos a conocer los detalles en el siguiente informe es súper fácil ganar dinero desde tu casita con vivir airbeat.com aseguran tener el secreto para ganar dinero fácil y rápido mientras juegan en línea yo actualmente ya me hice 800 soles y te voy a enseñar cómo miren cuánto gané 43 soles nada más conocidos influencers deportistas y artistas utilizan su fama y popularidad para introducir a sus seguidores en el mundo de las apuestas en internet prometiéndoles duplicar o triplicar su inversión con juegos sencillos como el buscaminas o la ruleta y vamos a apostar aquí un monto de 200 soles y así hemos ganado 400 soles en BBRB pero pocos saben que detrás de estas supuestas empresas de juegos online estarían presuntas mafias internacionales con miles de denuncias de estafa y extorsión en todo el mundo sentían claramente que es una amenaza de muerte pues no es una amenaza de muerte y una extorsión con mis cuentas bancarias la ex modelo y ex chica reality Aida Martínez fue una de las influencers a quien convencieron con una jugosa oferta de ser imagen de este famoso juego online de la empresa Verbe pero días después de firmar el contrato empezó a recibir un bombardeo de reclamos de sus seguidores porque muchas usuarios me decían Aida he recargado y no está mi dinero en la plataforma Aida quiero retirar y no me deja retirar se habían metido un hacker a sus cuentas y se le habían vacido las cuentas me dijo que le habían quitado más de 5 mil soles de una tarjeta La ex modelo decidió romper vínculos con la empresa Verbe y denunciar en sus redes la presunta estafa sin imaginar que estaba firmando su sentencia asegura que primero la amenazaron con borrar su cuenta de Instagram y luego llegaron las amenazas de muerte Mis cuentas o sea prácticamente me dijeron sabemos donde vives y vamos a mandar a una persona por ti tenemos la dirección IP y tenemos todos tus datos tus cuentas bancarias tenemos todo y Así como ella muchos influencers como Samara Lobatón Melissa Clum Alejandra Baigorria Rodrigo Cuba Angie Arizaga entre otros enseñan a sus seguidores cómo ganar dinero a través de estos juegos online Y me encuentro aquí en la plataforma de Nexve y les quiero mostrar algo La empresa Verbet no tiene dirección ni domicilio fiscal en el Perú según su página web sus dominios están en territorio británico para el especialista en legislación informática Eric Iriarte la ley de apuestas online obliga a los negocios de juegos en línea a contar con autorización del Mincetur Les dice explícitamente que deben tener una oficina local deben tener un RUB tienen una identidad local donde finalmente tenga una responsabilidad muchos de estos sitios ni siquiera están en el Perú el internet no tiene fronteras El especialista también advirtió que los influencers que compartan una experiencia falsa de algún producto o servicio podrían estar cometiendo publicidad engañosa Te quiero enseñar a cómo puedes hacer dinerito desde la comodidad de tu casa La situación de estos famosos podría complicarse si no declaran ante la SUNAT las jugosas ganancias que reciben por parte de las empresas de los juegos en línea Tengan mucho cuidado por un lado está el hambre la necesidad de querer ganar dinero y uno dice caramba si él pudo porque yo no pero por otro siempre mucho cuidado porque detrás de esto fíjense ustedes Aida Martínez nos ha contado su experiencia hoy incluso su propia vida está en peligro porque está recibiendo amenazas pero enhorabuena por la alerta que ha compartido con sus seguidores y con nosotros también vamos a ir a una pausa pero una pausa muy chiquita y vamos a regresar con este reportaje conmovedor y dramático 500 niños en ventanilla cuya vida peligra porque presentan plomo en la sangre pero además todos los detalles de lo que está ocurriendo cuando falta muy poco ya para el inicio del concierto de Karol G la bichota está en Lima y tenemos un adelanto de ello con Karina Reinafarge adelante Karina así es Mavila ya nos encontramos en los exteriores del estadio de San Marcos y si ustedes quieren saber cuánto te cuesta cuánto te vale un gorrito como el de la bichota o el brilli brilli que yo tengo aquí porque para entrar a ese concierto hay que tener el look de la bichota volvemos después de la pausa regresamos así no es mi nariz o si él es el ladrón más buscado que se nos ha acertado y se ve y se ve un poco de la bichota de la bichota de la bichota que se ve como cualquier no es lo que se refuelte a la bichota que se ve y la bichota concierto Gracias. 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 Hay niños que nacen con plomo en la sangre. Nacen con plomo en la sangre. El informe de Candy King. En este asentamiento humano en mi Perú, no se respira aire, sino plomo. ¿Cuál es su temor, señora? Claro, el cáncer que les puede dar a los niños. El pequeño Gabrielito nació con plomo en su organismo, un peligroso metal que lleva en la sangre y lo consume lentamente, al igual que a sus tres hermanitos y a su madre. Me hicieron la muestra cuando estaba gestante con mi hijo. También resultó en análisis, resultó que también tengo plomo en la sangre. Y al tener yo gestante el plomo, también no tiene mi hijo bebé. Así como a Gabrielito, un total de 585 niños del asentamiento humano Casuarinas en el distrito de mi Perú presentan altos niveles de plomo en la sangre. Según este informe de la Dirección de Salud del Callao, esto debido a que en esta zona el aire está contaminado con plomo y otros metales altamente tóxicos por la presencia de varias fábricas de la zona industrial de Ventanilla. En la parte alta de este cerro se encuentra el asentamiento humano Las Casuarinas de Guadalupe, en el distrito de mi Perú. Desde aquí se pueden ver a las fábricas que a toda hora del día emanan humo con metales pesados como el plomo y el cadmio. A mí lo que más me duele es que mi hijo está con ese metal pesado dentro de su organismo y está dañando sus órganos. Los tres hijos de la señora Juana también tienen altos niveles del peligroso metal envenenando su organismo día tras día. El más crítico es Darien, a quien se le ha detectado 21 microgramos de plomo por decilitros de sangre cuando el valor máximo permitido en niños es de 3.5. Para el aprendizaje no capta bien, aparte de eso tiene dolor muscular. Mi hijo pequeño, por ejemplo, ya termina cesto de primaria y él es el más pequeño de su aula. O sea, sus huesos no están creciendo normalmente. Desde sangrados por la nariz hasta graves daños neurológicos y cerebrales irreversibles son algunas de las consecuencias por la intoxicación por plomo en los niños. Pero en casos más críticos puede llevar a la muerte. Encefalopatía, que es decir una alteración de la conciencia, van convulsiones, coma, inclusive rápidamente la muerte. Y en aquellos que no están tan severamente intoxicados son alteraciones como, por ejemplo, dolor abdominal, náuseas, vómitos, retraso en el desarrollo, pérdida de la audición, anemia. Tienen problemas de aprendizaje y tienen dolencias mayormente en los huesos. El municipio provincial del Callao ha presentado una ordenanza prohibiendo las actividades relacionadas a la generación de metales pesados que emitan o usen en sus procesos metales como plomo o cadmio. Además dispuso que el municipio de Ventanilla elabore un reglamento para hacer cumplir esta norma. Esas empresas, decirles que tienen 60 días para que se larguen del distrito de Callao. A cada empresa personalmente, irnosotros a clausurarlo a cada una de ellas. Una grave contaminación ambiental que daña la salud de los niños. En esta zona del Callao también se detectó 100 menores de 12 años con presencia de cadmio en la sangre, un metal aún más peligroso que ocasiona severos problemas en los riñones, pulmones y huesos. Y un conductor completamente ebrio se metió en el parque Kennedy arriesgando la vida de decenas de personas. Como se puede apreciar en las imágenes, el sujeto estaba sin control, zigzagueando. Pasó por entre los pintores que se encontraban ahí y los transeúntes tuvieron incluso que acelerar el paso ante lo que estaba pasando. Pero no solo eso, sino que esta persona intentó sobornar a las autoridades que lo intervenían. Y todo eso quedó registrado. Vamos a escuchar lo que dijo. Nos vamos rápidamente y antes de que nos gane el tiempo con la bichota Karina Reinafarge, que está lista para contarnos todo lo que está ocurriendo en el Estadio de San Marcos. Estaba lista ya. ¿Ya empezó el show? ¿Empezó ya el concierto? No, Mavila, faltan algunos minutos. No, Mavila, faltan algunos minutos nomás para las 9 de la noche, que es la hora, ¿no? Donde va a empezar a cantar Karol Gui. Y acá mi amiguita me ha buscado. ¿Tú quieres saludar? ¿Cuánto tiempo esperando este concierto para ver a la bichota? Mucho tiempo, porque yo soy muy fan de ella. ¿Tu canción favorita? Provenza. Se vencen. Mira, ella está lista con su sombrerito y hay varios, ¿ah? Te cuento que pueden haber sombreritos hasta con luces. Mira, ¿a cuánto me costó este sombrero nomás? Dime nomás el precio. ¿Quién se soló este sombrero? ¿Quién se soló pagar por un sombrero? No, pagué 20. ¿20? A ti te costó un poquito más caro. Tengo una denuncia. ¿Qué pasa? Me estafaron con una entrada. ¿Compré de revenda? Sí, compré de revenda. ¿Con cuánto tiempo has pasado? 150. Uy, allá. ¿Cuánto tiempo has pasado? Sí, aquí está. John Jefferson Fasabi Fasabi. Me acaba de estafar con una entrada. Incluso tiene más denuncias. Sí. ¿Face? Sí, por Facebook un mes. Repite. John Jefferson Fasabi Fasabi. Tú pagaste 150 soles por la entrada. Bueno, Mavila, ese es el pan de cada día porque lamentablemente la reveta no tiene regulación. Quería comentarte también, mira, si no alcanzaron entradas, hay quienes se las han ingeniado. Esa es la zona puente. La zona puente. Quienes han subido a la zona puente para no perderse el concierto. Al Karol Gui no les sobró la entrada, pero se fueron al puente. Vamos a avanzar, Mavila, para mostrarte cuál es el panorama, porque hemos estado por donde está entrando la gente. Pero te cuento que hay todo, digamos, un backstage acá en los exteriores. Si tú tienes sed, hay para comprar. Si tú tienes hambre, hasta pan con pollo. Venden anticucho, más allácito. Ya. Llegar a la parte donde las chicas se alistan para... Y chota, mira, se han instalado incluso spas, ¿no? Ambulantes aquí en los exteriores de la puerta de San Marcos. Mira, aquí están las chicas que se están alistando todititas. ¿Cómo están? ¿Cuántas chicas se han maquillado hoy día? Uf, un montón. Son incontables las chicas. ¿Incontables las chicas? ¿Cuánto me cuesta un look así como el que tú tienes? Así como yo tengo en 60 soles. Te escucho, Mávila. ¿Tienes una pregunta para mí? Yo lo que quería saber es qué te has hecho en la cara, Karina. Me pregunta, Mávila, cuál es el efecto que me han puesto ustedes acá en el rostro. Glitter. Es un maquillaje glitter. Y no sabes, en cinco minutos te convierte en la disfruta. Ok, Karin, 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 te dejamos ahí para que te ubiques en la zona Fuente y puedas disfrutar también el concierto, ya que estás ataviada como la bichota. Un beso grande, gracias. Un beso. Y gracias a ustedes también por acompañarnos toda la semana. Que tengan muy buenas noches. Llegó Kalel Kids. Dextrotoss, alivio rápido y efectivo.